Pensadores y académicos, que amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del tema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de nuestra historia. El marco teórico al que me refiero es el de la teoría económica neoclasa, que diseña un instrumental que sin quererlo termina siendo funcional la elitromisión del Estado, el socialismo y la degradación de la sociedad. El problema de los neoclásicos, como el modelo del que se enamoraron no mapea contra la realidad, tribuye en el error al supuesto fallo del mercado, en vez de revisar las premisas de su modelo. Claro. Sobre el texto de un supuesto fallo del mercado, se introducen regulaciones, que lo único que generan es distorsiones al sistema de precios, impiden el cálculo económico y en consecuencia el ahorro, la inversión y el crecimiento. Este problema radica esencialmente en que ni siquiera los economistas supuestamente libertarios comprenden que es el mercado. O sea que si comprendiera, se vería rápidamente que es imposible que exista algo así como un fallo de mercado. Exacto. El mercado no es una mera descripción gráfica de una curva de oferta y otra de demanda en un gráfico. El mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Por lo tanto, nada... Caballero, escuchen bien la definición del mercado, por favor. Y por eso es tan importante y esa es la clave de por qué fracasa la economía en Cuba. ¿Por qué no hay comida en Cuba? ¿Por qué no hay dinero? ¿Por qué no hay nada? Es porque no hay libertad para comerciar. No hay libertad para nada. Pero específicamente no hay propiedad privada y no hay libertad para hacer el intercambio voluntario de propiedad privada. ¿Viste? Escuchen eso, por favor. Esto es brillante, brillante. Que exista algo así como un fallo de mercado. El mercado no es una mera descripción gráfica de una curva de oferta y otra de demanda en un gráfico. El mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Por lo tanto, dada esta definición, hablar de fallo de mercado es un noxímolo. No existe fallo de mercado. Si las transacciones son voluntarias, el único contexto en el que pueda haber un fallo de mercado es si hay coacción. Y el único con la capacidad de coaccionar de manera generalizada es el Estado que tiene el monopolio de la violencia. En consecuencia, si alguien considera que hay un fallo de mercado, les recomendaría que revisen si hay intervención estatal en el medio. Y si encuentran que no hay intervención estatal en el medio, quiero que hagan de nuevo el análisis porque definitivamente está mal. Fallos de mercado no existen. No existen. Brutal. Un ejemplo de los supuestos fallos de mercado que describen los neoclásicos son las estructuras centradas de la economía. Sin embargo, sin funciones que presenten rendimientos crecientes a escala, cuya contrapartida son las estructuras concentradas de la economía, podríamos explicar el crecimiento económico desde el año 1800 a hoy. Fíjense qué interesante. Desde el año 1800 en adelante, con la población multiplicándose más de 8 o 9 veces, producto percado más de 15 veces. Es decir, existen rendimientos crecientes. Eso llevó a la pobreza extrema del 95% al 5%. Sin embargo, esas presencias de rendimientos crecientes implican estructuras concentradas, lo que se llamaría, por ejemplo, un monopolio. ¿Cómo puede ser que algo que haya generado tanto bienestar para la teoría neoclásica es un fallo de mercado? Economistas neoclásicos salgan de la caja. Cuando el modelo falla, no hay que enojarse con la realidad, hay que enojarse con el modelo y cambiarlo. ¡Ay, Dios santo de mi vida! No se nos hace con la realidad. Eso es para los comunistas de Cuba. ¡Canel! Por eso es que queremos un cambio de sistema, entiéndose, un cambio de modelo. Es así. Señores. ¡Uy, qué fuerte! Señores, pero además hace una defensa del monopolio. Y quiero decirte algo. Definitivamente yo voy a estudiar economía. Yo estoy estudiando economía con mi ley porque lo estoy siguiendo al pie de la letra. Y yo que pensé que no me iba a gustar esto, pero me encanta la economía. Es una ciencia social. En realidad, en vez de número, lo que explica eso es comportamiento humano. Totalmente. La contabilidad es la que es de número. Pero la economía es social, completamente social. Me parece absolutamente fascinante. Y él va a ser una defensa del monopolio. ¡Del monopolio! Y quiero decirte algo. Esa es la única parte de la historia de los Estados Unidos que yo nunca había entendido. Y quiero decirte, pero ¿por qué hay leyes antimonopolio? Porque no es lo mismo el monopolio que el del Estado que dice. Yo tengo una sola empresa y más nadie puede tener una empresa. Pero si a través de tu trabajo duro, de tu inteligencia, de tu capacidad y de tu buen producto y buen todo, tú has llegado a ser el monopolio de algo como Amazon, por ejemplo. Ajá, correcto. ¿Por qué es malo? ¿Por qué es malo? Estoy de acuerdo. Es bueno para el empresario y bueno para los consumidores y bueno para todo el mundo. ¿Usted no entiende? Sí. Nunca entendí esa parte. Y el hombre, este hombre es sencillamente maravilloso. Escuchemos un poquito más. El dilema que enfrenta el modelo neoclásico es que dicen querer perfeccionar el funcionamiento del mercado atacando a los que ellos consideran fallos. Pero al hacerlo, no solo abren las puertas del socialismo, sino que atentan contra el crecimiento económico. Ejemplo, regular monopolios, destruirle las ganancias y destrozar los rendimientos crecientes automáticamente destruiría el crecimiento económico. Dicho de otro modo, cada vez que ustedes quieran hacer una corrección de un supuesto fallo de mercado, inexorablemente, por desconocer lo que es el mercado, por haberse enamorado de un modelo fallido, están abriendo las puertas al socialismo, están condenando a la gente a la pobreza. Sin embargo, frente a la demostración teórica de la intervención del Estado judicial, la evidencia empírica de que fracasó, que no podía ser de otra manera, la solución que propondrán los colectivistas no es mayor libertad, sino es que es mayor regulación, generando una espiral descendente de regulaciones a que todos seamos más pobres y a la vida de todos nosotros dependa de un burócrata sentado en una opinada. Dado el estroso fracaso de los modelos colectivistas, los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a espiar su agenda. Fijaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales, igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. Primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. Espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento. Tú no te puedes imaginar lo que yo acabo de descubrir. No sé si otra gente lo sabe, pero yo lo acabo de descubrir. La prueba de que lo que este hombre está diciendo es absolutamente real. Él dice, si tú restringes la ganancia y la generación de ganancia que tiene el monopolio, destruyes la economía, destruyes la economía. Y de repente, yo soy fanática de la historia, me acordé que aquí en Estados Unidos existe una ley antimonopolio por Rockefeller. Es por Rockefeller. Ok. Que Rockefeller tenía una compañía de petróleo, en aquel momento habían dos o tres multimillonarios, que es del ferrocarril, el de JP Morgan, Vanderbilt de ferrocarril y Rockefeller que era del petróleo, ¿verdad? Entonces, él lo llevan a la Corte Suprema por tener el monopolio del petróleo y del gas y de otra cosa, ¿verdad? Y aquí acabo de buscar, porque yo dije, ¿cuándo fue que le hacen la guerra a Rockefeller? Que de ahí nace la ley antimonopolio. Y échate lo que acabo de descubrir. Mira la fecha de esto. Mira la fecha del tema en la Corte Suprema. 1921. Y después viene la depresión. El gran crash americano. Fue donde se implementan todas las políticas socialistas. Socialistas, correcto. Porque Rusia tenía una asesoría comunista directamente. Correcto. 1929. Sí, es correcto. Y destruyes la economía y condenas a las personas a la pobreza. La mayor pobreza que ha habido. Y le abres la puerta al socialismo, ¿ok? Todo el New Deal es socialista, creo. Sí, 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 sin duda. Ahí nace la seguridad social, las ayudas, todo, 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 todo. Es así. Y eso es abrirle la puerta al socialismo. Fíjate, qué fuerte todo, ¿eh? Porque nunca le hizo falta a Estados Unidos toda esa implementación de bienestar. Nunca. Porque había capitalismo. Donde hay capitalismo no hay necesidad. Es a partir de que destruyen el pueblo. No solo de Rockefeller, porque había varios en aquel momento. Sí, sí. Sino que ya le hacen la guerra a todos los monopolios. Yo quiero decirte, cuando yo leí la historia, porque es fascinante la historia de estos multimillonarios. JP Morgan es de Chase, el dueño de Chase. El de Vanderbilt es el de los ferrocarriles, que fue una revolución industrial lo que metió con el transporte y con todo. Y permitió que la gente no solamente carga, sino que la gente viajara de una punta al otro del país. Cambió, cambió. Por muy poco dinero. Cambió las reglas de juego, sí. Cambió completamente. Y ahí te das cuenta de otra cosa que siempre decimos, el capitalismo es el que genera el verdadero bienestar. Porque, digamos, mira, eso mismo de que pudieras viajar tú con poco dinero, eso no existía en largas distancias. Lo que siempre decimos de Ford y las ocho horas de trabajo, que ahí es donde se implementa que tú trabajes ocho horas porque al tipo le convenía que tú estuvieras descansadito y en buenos tiempos fueras más productivo. No lo hizo un sindicato, no lo hizo una union. La liberación de la mujer, por decirle así, digamos, que las labores de la casa sean menos complicadas, vino con el capitalismo. La lavadora, el frío, el lavaplato. Eso no nos lo dio la feminista, no nos lo dio el capitalismo haciendo economía. Es así, es así. El desarrollo siempre viene y el bienestar y el confort siempre viene de la mano del capitalismo y la libertad. Cuando se mete el Estado a coaccionar eso, es cuando se jode la ecuación. Y eso me parece absolutamente iluminado. Un genio. Y aquí va a entrar a las cosas que ha utilizado la izquierda para combatir al capitalismo. Mira aquí, mira aquí, mira aquí. Por favor, comparte, copia y pega. Ah, no, no, mándale esto a todo el mundo. Un sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales, igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo ya establece la igualdad entre los seres. Piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales. Todos tenemos los mismos derechos inalienables, forgados por el creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. Lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico. Darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos bañamos el planeta, que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismo de control poblacional o en la agenda sangrienta de labor. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido ocultar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades y, sí, también de los organismos internacionales. Este último caso es el más grave, tal vez, porque se trata de instituciones que tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países e integran esos organismos multilaterales. Por suerte, somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz, porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez vamos a tener más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y, en consecuencia, peor nivel de vida. Occidente, lamentablemente, ya comenzó a transitar este camino. Sé que a muchos les puede sonar ridículo plantear que Occidente se ha volcado al socialismo, pero solo es ridículo en la medida que uno se restringe a la definición económica tradicional del socialismo. Y aquí establece que es un sistema económico donde el Estado es el dueño de los medios de producción. Ahí el tipo va a hacer historia. Ese es un discurso histórico, sin lugar a dudas. Estás muteada, mami. Total, total, total. Un discurso histórico. Mira, Nelly pone un dato ahí que es todavía más revelador. Dice que hubo una... La Gran Depresión fue en el 2021. O sea, fue ahí cuando le empezaron a hacer la guerra a los monopolios. Fue justo ahí. Fue justo ahí. Y mi ley aquí va a redefinir, y esto lo hemos hablado nosotros miles de veces, que es una franquicia, que es un método, que el marxismo es un método que se aplica a cualquier ideología. Hemos hablado miles de veces aquí que se ha eliminado la lucha de clases y se ha sustituido por el feminismo, la agenda LGBT, la agenda racialista. Y ahora ya no les basta, quieren subdividir lo dividido en miles de categorías LGBT, en miles de categorías el feminismo, en miles de categorías el racismo. O sea, es la división de la subdivisión. Y mira mi ley lo que va a decir, dice, parece ridículo decir que el socialismo está llegando a Occidente, porque si miras la definición de que tienen que estar los medios de producción en manos del Estado, pues entonces tú dices, no, en Estados Unidos no hay socialismo, que es lo que yo le digo a mi mamá todo el tiempo, aquí ya hay socialismo, estamos en pleno socialismo, ¿entiendes? Por eso es que hay que votar por Trump y por Otavola, vota por Otavola, mi amor. Así mismo. Porque estamos viviendo en el socialismo, no porque el sistema sea socialista, sino porque los que nos dirigen son socialistas. Las políticas que toman todo el tiempo son socialistas y esto es lo que va a decir mi ley aquí. Y vamos, nosotras lo hemos repetido aquí hasta el cansancio, mira. Gracias. Esta definición debería ser, desde mi punto de vista, actualizada a la circunstancia. Exacto. Los Estados no necesitan controlar directamente los medios de producción para controlar cada acto de la vida de los individuos, con herramientas como la emisión monetaria, el endeudamiento, exidios, el control de la tasa de interés, los controles de precios, las regulaciones para corregir los supuestos fallos de mercado y controlar los destinos de millones de seres humanos. Así es como llegamos al punto en el que, con distintos nombres o formas, buenas partes de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas. O sea, sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalistas, democratianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Todos tienen que el Estado debe dirigir todos los actos de la vida de los individuos. Todas definen un modelo contrario al que llevó a la humanidad el progreso más popular de historia. Nosotros venimos hoy aquí a invitar a los demás países de Occidente a que retomemos el camino de la prosperidad. La libertad económica, el gobierno limitado y el respeto y respeto de la propiedad privada son elementos esenciales para el crecimiento económico. Este fenómeno de empobrecidad... Espérate, espérate. Es que esto es un discurso. Ahora acabo de recordar porque cuando yo entro en el camino del libertadismo me puse anarcocapitalista, que es como ya el último acá. Ahora lo acabo de recordar, ¿no? Porque es así. Es que es la defensa de la libertad absoluta lo que promueve mi ley y pone a todo el mundo en su debido lugar. Dios mío, santo, padre de Dios. ¡Qué fuerte! Hasta los demócratas cristianos, los sociodemócratas. Pero es verdad, pero perdóname, perdóname. Es que es verdad. Este señor es un iluminado, es un enviado de Dios. Para que sepa. Sí, ya me pongo metafísica porque es que así, sí, sí. Mucho, fíjate, no voy a comparar con Tron, pero mucho más profundo que Tron en el sentido ideológico. Sí, yo lo que es caballo de Titán. Pero tú me entiendes lo que quiero decir, pero esto es una semilla sembrada para próximas generaciones. El llamado de mi ley es el retomar el camino. Es que es con claro. Dice, hemos abandonado el camino de la prosperidad. Le hemos dado la espalda a estos idiotas o engañados o lo que sea, o fatales, arrogantes, lo que sea. Le hemos dado la espalda a los que nos ha llevado a esto, a esto que vemos aquí. O sea, literalmente es un sinsentido lo que promueve Davos, lo que promueven los globalistas. Y como él dice, en el fondo no hay diferencia sustantiva, ¿sabes lo que te quiero decir? Todos son iguales, todas las izquierdas. Eso lo hemos dicho aquí. Y no hemos dicho aquí. Siempre, desde tiempos inmemoriales, ¿qué tú has dicho, mami? ¿Eh? No hay izquierda. No, no hay izquierda buena, no existe. No existe, no existe ninguna. No existe. Y yo me he puesto en la posición más dura, más dura, por ejemplo, con el feminismo, que yo digo que no existe el feminismo bueno y no existió el feminismo bueno, porque es marxista. Más allá de todo, bueno, en fin. Pero es que me pongo chinita, me pongo chinita, de verdad, de verdad. No, Marilu, Marilu. No, dice la ley antimonopolio es para proteger al consumidor, fomenta la competencia. Nadie tiene que proteger al consumidor. Exacto. El consumidor tiene que ser responsable de autoprotegerse y de no hacer un mal negocio si no es un buen negocio. ¿Entiendes? O sea, de no hacer negocio si no es bueno. Si tú haces, si tú caes y el vivo siempre ha vivido el bobo, es así. Y yo me leí un libro que se llama Sinuel Egipcio, que se lo recomiendo a todo el mundo. Ay, sí, chica, a mí me lo han recomendado, yo nunca lo... Tienes que leerte ese libro porque es la historia de la humanidad, del mercado, de todo. O sea, es una historia maravillosa y es la historia de un egipcio que además subió en la vida, o sea, pasó de pobre a llegar a estar con los faraones y todo eso, ¿no? Es una historia increíble, pero de las cosas que dice Grandiosa, es un libro de filosofía totalmente. Sí, claro. Y dice el libro, si hoy yo te doy, yo cojo a 10 personas, le doy 10 monedas de oro a cada uno, dentro de 10 años regreso y uno va a ser extremadamente pobre y el otro va a ser extremadamente rico y el otro va a haber prestado las monedas y el otro se lo va a haber regalado a alguien y el otro va a haber comprado un carro y el otro va a haber comprado un caballo y el otro compró una vaca y el otro se lo gastó en prostituta. Porque así es la vida y la humanidad. Es una naturaleza humana. Tú no puedes pretender, tú le das lo mismo a todo el mundo y en 10 años cada cual hizo lo que es. Así es. Interiormente, por eso proponemos la autosuperación personal, la superación personal, que estudies, que te prepares, que aprendas, que aprendas a tener inteligencia emocional, porque muchas veces académicamente somos brillantes y somos estúpidos a nivel emocional y eso nos frena para triunfar en la vida. Es un hecho. Entonces tenemos que desarrollarnos en ese punto. Tenemos que cuidar nuestra apariencia física. Sí, señor. Porque la imagen, somos lo que proyectamos. La gente te ve y nunca tienes una segunda oportunidad para dar una primera impresión. Hay una sola primera impresión. Decía, pasó la noche, tiene mucha razón. Es así. Entonces, la igualdad es sencillamente una utopía que te venden los estafadores y que compran los tontos. Y no quiere decir que seas tonto forever, pero todos hemos caído en algún momento en la bolita. Sí, 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 claro, 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 es así, es así. La chapita. Siempre, siempre. Todo el mundo tiene su historia. Hasta que aprendes. Es así. Lo que no resulta es controlar a la humanidad. No puedes hacerlo. Porque en realidad lo que haces es embarcar a todo el mundo al final. La libertad siempre es la respuesta y que eso sea, que eso conlleve la responsabilidad, que ya no seas un bebé del Estado, ven y yo te doy todo. Ok, bueno, es difícil, pero es lo único que nos ha sacado la pobreza extrema y es lo único que nos ha dado voz, incluso a las mujeres. Es la libertad, no el feminismo. Es el capitalismo, ¿sabes? Es el capitalismo. Es el capitalismo. Es el capitalismo. Con libertad. Es el único que es bueno. Así es. Es el único que es bueno. El capitalismo con libertad. Con libertad. Olvívese de eso. ¿Cómo termina este maravilloso discurso de Milley en el corazón del socialismo mundial? Dios mío. En el corazón de los estafadores mundiales. Es un león. Es un león. Un león. Con todas las leyes. Mira, el crecimiento que produce el colectivismo no es una fantasía, un poco fatalismo. Es una realidad que los argentinos conocemos muy bien desde hace por lo menos 100 años. Que ya lo vivimos. El respeto y el respeto de la propiedad privada son elementos esenciales para el crecimiento económico. Este fenómeno de empobrecimiento que produce el colectivismo no es una fantasía, tampoco fatalismo. Es una realidad que los argentinos conocemos muy bien desde hace por lo menos 100 años. Porque ya lo vivimos. Ya pasamos por esto. Como dije antes, desde que decidimos abandonar el modelo de la libertad que nos había hecho ricos, estamos en una espiral descendente donde cada día somos más pobres. Esto es, ya lo vivimos nosotros. Estamos acá para alertarlos acerca de lo que puede pasar si los países de Occidente se hicieron ricos con el modelo de la libertad. Continúan por este camino de servidumbre. El caso argentino es la demostración empírica que no importa cuán rico sea, cuántos recursos naturales tengas, no importa cuán capacitada esté la población y cuán educada sea, cuántos lingotes de oro haya en las marcas del Banco Central. Si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los marcas. Oigan esto, caballero, porque eso está demasiado brutal. Y es por eso que hay que estar alerta incluso aquí en Estados Unidos. Escucha esto. El caso argentino es la demostración empírica que no importa cuán rico sea, cuántos recursos naturales tengas, no importa cuán capacitada esté la población, cuán educada sea, cuántos lingotes de oro haya en las marcas del Banco Central. Si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados, la libre competencia, los sistemas de precios libres, si se entorpeza el comercio, si se atenta contra la propiedad privada, lo único que no posible es la pobreza. Así es. Por lo tanto, para finalizar, quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, los que nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política, por los parás que viven del Estado. No se entreguen a una clase política. Lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales. Ustedes son héroes. Ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero porque ofrecen un mejor producto, un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia. Y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias. Y viva la libertad, carajo. ¡Viva! ¡Mira cómo lo da! ¡Es que ha desnudado al socialismo, al marxismo totalmente! Me encanta. Hace la referencia a Camino de Servidumbre de Hayek. O sea, literalmente es como... Cuéntame qué es eso porque no sé qué cosa es eso. Es un libro importantísimo de Hayek que se llama Camino de Servidumbre. Es un pilar del libertarianismo como tal. Se llama Camino de Servidumbre donde Hayek explica lo que es el socialismo como base, como lo va desmenuzando. Es muy, muy, muy importante. Creo que es ahí. No. Sí, creo que en Camino de Servidumbre es donde Hayek habla de la fatal arrogancia. Sí, es pequeño. Bueno, pues brutal. Absolutamente brutal. Veo que está todo el mundo emocionado, ovación cerrada de pie, todo el mundo aplaudiendo a mi ley. Sin lugar a dudas, un animal. Un animal. Un animal. Ya me quedo flipando en colores. Eso va a ser de estudio. Yo, por lo menos, cuando haya Cuba Libre, ese discurso va a estudiar unos libros de texto para que sepa. ¡Ajá! ¡Gracias! Gracias por ver el video.